Ya te voy a enseñar de lo que se trata Pizza rica, buena y barata Las tres pizzas medianas cuestan 16,99 O sea, por 17 latas le resuelves la vida a la gente 16,99, tres pizzas medianas Esta no sé qué sabor es, pero se la ve rica Esta es como de carne, de cebolla, de pimiento Está bueno, está bien bueno Tenía mucho tiempo que no comía pizza, que rica Las promos que tienen en Italia Anderley son una locura Cada día algo especial para ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.